Tengo un coche muy peculiar que mostraros y sería este Nissan S-Cargo. Para aquellos que no conozcan este coche, es una extraña furgoneta japonesa importada de los años 80 que se llama S-Cargo porque parece un caracol y la palabra francesa para caracol es S-Cargo. En serio, ya sé que este S-Cargo no es muy habitual, pero vamos a hacerle un vídeo porque vamos a ver todas sus peculiaridades y características y hay muchas. Comenzamos con la peculiaridad más obvia y molesta, que sería el timbre. En los años 80, el límite de velocidad nacional en Japón era de 100 kilómetros por hora o de 60 millas por hora y el gobierno requería que cada fabricante de coches instalara un timbre en cada vehículo que te alertara si ibas a la sorprendente velocidad de 100 kilómetros por hora. Escucha esto. Mientras estás conduciendo a más de 100 kilómetros por hora, ese ruido nunca se apaga. Intenta manejar esto en la autopista durante un par de horas. Descubrirás que ese ruido es la cosa más molesta de todos los tiempos. Pero ese no es el único timbre molesto en el S-Cargo. También suena un timbre cuando pones la marcha atrás. No en el exterior del coche para advertir a las personas cercanas, sino en el interior para informarte de que estás en marcha atrás. El S-Cargo también tiene otras peculiaridades molestas, como por ejemplo la radio, que va desde 76 hasta 90. Déjame explicarte lo que quiero decir, porque no escuchamos la 103.1 o la 104.5, pues no en el S-Cargo. Su radio va desde 76 hasta 90 y no puedes escuchar esas estaciones, pero si eres capaz de ponerme la 77.2, ¡adelante! Luego están los espejos. A diferencia de la mayoría de espejos, todo el conjunto se mueve y no encajan bien en su sitio. Por eso, si estás conduciendo en autopista, el viento los va moviendo gradualmente hacia abajo con el tiempo. Así que lo que tienes que hacer es bajar la ventanilla y volverlos a subir. Con el tiempo, el viento continúa empujándolos hacia abajo. Así que bajas de nuevo la ventanilla y los vuelves a subir. Es realmente emocionante. Hablando de las ventanas, vamos con ellas. Las ventanas están divididas en dos partes. La parte superior, que está fija, y luego está la parte inferior, que subes y bajas. Son muy extrañas, al igual que el parabrisas, que está un poco curvado hacia atrás, y de hecho, son piezas tan raras que es absolutamente imposible que puedas encontrar repuestos de vidrios para el Nissan S-Cargo. Otra molestia es el depósito de combustible. Solo tiene 7 galones, y este vehículo tiene una transmisión automática de 3 velocidades, lo que significa que está trabajando increíblemente duro y quemando mucha gasolina solo para llevarte a 100 km por hora en la autopista. Y como prueba de ello, este fin de semana fui a Kassan Coffees a unos 120 km de distancia. Lo llené antes de salir, conduje hasta allí, y antes de venirme tuve que volver a llenarlo. Ahora vuelvo a llenarlo, y ya está por la mitad de nuevo. La otra gran molestia del S-Cargo es un problema que tienen muchos coches y sería el volante a la derecha, ya que son importados de Japón, especialmente molestos para los intermitentes y los limpia-parabrisas, ya que están cambiados. Si usas la mano izquierda para activar los intermitentes, realmente estás poniendo los limpia-parabrisas, y si usas la mano derecha pensando que vas a poner los limpia-parabrisas, realmente estás poniendo los intermitentes. Esto es un poco molesto y es algo en lo que constantemente tienes que estar pensando o parecerás un idiota que conduce por ahí en esa furgoneta que parece un caracol limpiando su parabrisa sin razón alguna. Pero no todas las peculiaridades de este coche son molestas, algunas de ellas son simplemente extrañas, por ejemplo la palanca de cambios. Nissan diseñó claramente este coche para tener una palanca de cambios en el tablero, pero no tenían una palanca pequeña, así que le pusieron simplemente la palanca de cambios de transmisión automática de un Nissan normal y la pegaron en el tablero. También está el conjunto de indicadores, que es cómicamente gigantesco, y el extraño volante de un solo radio, que fue inspirado en el volante del Citroën 2CV. ¿Tenemos la llanta de repuesto ubicada en la parte trasera o debajo del coche? Pues no, está debajo del asiento del pasajero. Una característica brillante, aunque todo en el coche es manual, asientos manuales, ventanas manuales, cerraduras manuales, excepto la puerta trasera. Puedes abrirla y cerrarla automáticamente desde el asiento del conductor. ¿Y por qué es brillante? Bueno, si estás haciendo una entrega rápida en tu S-Cargo, no tienes que apagar el coche, simplemente tienes que abrir la puerta trasera, saltar, correr hacia atrás para abrirla, y todo sin apagar el motor ni sacar la llave. Muy inteligente. Otro detalle inteligente está en el cenicero del S-Cargo, ya que sería difícil vaciar el cenicero si estuviera fijo dentro del coche. El panel completo que lo contiene se levanta, para que puedas vaciarlo con facilidad. Otra gran característica de diseño del S-Cargo, debido a sus extrañas proporciones, es que tiene mucho espacio para la cabeza. Mide 1,90 y esto es una regla. La voy a poner vertical en mi cabeza, y aún así no toca el techo. También me encanta lo estrecho que es. ¿Quieres sacar un ticket de peaje o pagar en el McAuto o en algún restaurante de comida rápida? Incluso con el volante a la derecha, no hay ningún problema. Por supuesto, no todo sobre las dimensiones del S-Cargo es beneficioso. Es más alto que ancho, lo que significa que una vuelta rápida también podría significar un vuelco rápido. Y el riesgo de vuelco no es el único problema con las dimensiones del S-Cargo. Con solo 3 metros de largo, el S-Cargo no tiene suficiente espacio para unos asientos traseros, pero tiene uno, con algunos pequeños problemas. Por ejemplo, el asiento trasero no se bloquea en su lugar. El asiento trasero no tiene cinturones de seguridad. Y el asiento trasero no tiene espacio para las piernas. Pero aparte de eso, es un asiento muy funcional y útil. Pues ahí está. Esas son todas las mini peculiaridades del S-Cargo. Estamos súper cerca de los 25.000 suscriptores. El primer gran nivel para este canal. Me agrada saber que es más que posible alcanzar esa cifra próximamente. Millones de gracias a la gente que está siempre ahí porque os leo a todos. Esta semana estoy de vacaciones y posiblemente no era el coche que esperabas ver por aquí. Pero me parece muy interesante este S-Cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!